¡Señoras y señores! ¡Aquí comienzan las Marín! ¡Vivos! ¡Ay! Sí, o sea, sí lo han visto, pero no se suscriben. ¿Qué cojones es eso? Todos son noticias reales, no me meten en el miedo, que es desactualizado, pero... Desactualizado, pero real. Una mujer concibe segundo bebé estando ya embarazada. Ojo esto. Las primeras imágenes de su bebé fueron captadas por ultrasonido entre las 7 y 10 semanas del embarazo. Luego, una ecografía tomada en la semana 12 mostró que tenía otra criatura en camino. Se le llama superfetación cuando se concibe a un segundo bebé estando ya embarazada y es una condición tan rara que un estudio realizado en 2008 encontró que existen menos de 10 casos registrados en todo el mundo. O sea, en otras palabras, hay que estar muy cagado. Porque para qué... No, 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 otra vida en camino, pero... Usted más... Usted, ay, yo no esperaba eso. Entonces, el punto está en que... Sí, entonces... Ya se ha presentado muy pocas veces. Ahora, póngase en el lugar del marido de esta chica, pues... Ya nunca va a poder volver a decirle, mami, venga, 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 que no pasa nada. Se le cayó ese argumento porque... Ese man tiene una vaina muy fuerte, ¿no? O sea, no, ese man donde dejé los calzonillos por ahí tirados, toca cogerlo así porque, uy, va y me preña otra vez este man. O sea, qué impresión. Ahora, lo chistoso es que ya está el primer bebé y, o sea, luego... O sea, el segundo fue concebido tres semanas después. O sea, ya estaban para ahí y le dieron y salió el otro. Entonces, el primer bebé ya estaba en su lugar. El bebé estaba tranquilo. Tenía todo ese lugar para él. Ese bebé a sus anchas decía, ¡Uy! Aquí hay placenta, aquí hay placenta, aquí hay placenta, aquí hay placenta, mi vida es placentera. Es un chiste muy marica, pero ni he nacido. Cuando de repente, le sale otro. Esto es un vientre de interés social, ¿qué pasó acá? O sea, dime... No es el hermano, es el roommate. Preso sacó a escondida su semen de prisión y ahora es padre. Un preso palestino que cumple condena en Israel desde 1998 fue padre después de que consiguiera sacar de forma clandestina el semen necesario para que su mujer, Dalal Rabaya, pudiera ser inseminada de forma artificial. Amar al-Sab, miembro del movimiento islamista Hamas, cumple 27 cadenas perpetuas por su participación en atentados en Israel en la década de los 90. Trató de tener hijos mediante fertilización in vitro, dado que el servicio israelí de prisiones le prohíbe mantener relaciones sexuales con su mujer. El médico que realizó el procedimiento no explicó la forma en que el semen fue trasladado desde la prisión en la que el palestino cumple condena hasta Nablus, la ciudad donde está su esposa, y cómo consiguió burlar la seguridad de la prisión. Hermano, no es increíble, o sea, todo lo que hizo, no era más fácil decirle a un amigo, cágame el cruce ahí, polvito de amistad. O sea, hizo todo ese procedimiento, que hay que ponerse en el lugar del mando eso. Pues el man ahí dice, wey, que arrechera tan babutas, no. Estamos arrechos, estamos arrechos. ¿Quién iba a creer que mi movimiento rebelde iba a determinar cuándo voy a volver a culiar? Jamás. Dejen que algunos lo piensen un poquito. Ahora, ahora, me encanta que hay una nono, la cola. Ahora bien, lo que más me llama la curiosidad es que, no, el mismo médico, pues, anunció cómo lograron burlar todo eso, pero nunca contaron cómo saldría el semo. Yo me imagino el man, que tengo mero plans. Ponle cuidado, mi amigo, baja la raja, va a salir. Yo le voy a dar por el culo, y ahí le voy a mandar empaquetados, él se pone un taponcito de hielos, y le llega conservadito, mami. Aguardiente colombiano Mil Demonios es premiado como el mejor aguardiente del mundo. Uy, nadie ha tomado Mil Demonios aquí, ya me dijo. No, 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 pero nadie aplaudió, es para que muero, o sea, eso es para parar, espinos. Obtuó la medalla de oro en el World Spiritist Competition realizado en San Francisco. Hermano, yo me pregunto cómo elegirán eso, el mejor guardia. O sea, debe ser chistoso uno ser jurado eso. Yo creo que gana el que más caras, el aguardiente que más caras haga ser al jurado. ¿Han visto que uno como que mide lo rico que es un cuadro dependiendo de las mancas que uno haga? Y... ¡Está rico! Que es una reacción extraña con el juez, sí, ¿no? Es como si uno besara a alguien... ¡Uy, cosota! Pero así... Además, ¿cómo será eso? ¿Cómo será juzgar varios aguardientes, no? Porque uno... Allá el cató... Estoy bien, el número uno. Esto está más dulce, bien. Uno en el quinto... ¿Cuál era el que estaba...? Era el... Otra ronda porque se me olvidó, se me olvidó. Pero, bueno, pero es colombiano, papá. Hombre filipino de 28 años muere tras hacer 300 sentadillas por infringir un toque de queda del COVID. La familia sostiene quedar en Manaoc, Peñaredondo, tras regresar a casa la mañana siguiente. O sea, el man iba, estaba violando el toque de queda y lo pararon los militares y le dijeron, ¡Mijo! O paga multa o flexiones. Qué curioso la... Y entonces el man dijo, no, flexiones. Y lo pusieron a hacer 300. 300 flexiones de pierna. Y entonces la familia sostiene que fue por culpa de eso que el man se murió porque él dice que... Dicen que llegó al día siguiente de haber presentado... De haber hecho las... 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 ¡Cunclillas! Gracias, sí, yo... Perdón. Que él llegó al otro día... Y ojo, miren. Tuvo una convulsión. Entró en coma y murió alrededor de las 10 de la noche del mismo día, según afirmaron fuertes cercanas. Pues no sé, ¿no? Pues... Es raro porque... Yo no es que tenga el que físico. Pero para morirme por... O sea, porque... Yo a las 10 ya voy a estar... ¡Uy, me muero, me muero! ¡Me muero, me muero! Pero de ahí a decir que... Que el man llegó y... No, no, se murió por eso. Además estoy... Yo tengo una amiga que cuando le llego noticia, no, yo tampoco creo. Yo le hago 300 sentadillas y sobre un pipí. O sea... Y me va a ver más viva que nunca. En Rumania, como plan turístico, en el Castillo de Drácula se vacuna a los turistas y se les da un recorrido por el Castillo de Drácula. Imagínese eso. Ustedes decir, fui a vacunarme al Castillo de Drácula. Es como decir, no sé, me hice la septomía en la casa de Frankenstein. O me depilé en la casa del hombre lodo. Pero es muy raro porque... Yo no sé si ustedes sepan la historia de Drácula. Drácula como tal no existió. Pero digamos que se inspiraron en... El autor del libro se inspiró en Black Tempest. Un conde que era conocido como Black el empalador. El empalador que cogía las lanzas y agarraba a sus enemigos y les metía la lanza por el culo. Entonces a mí no me parece una buena figura metafórica para la vacuna. Porque yo me imagino eso. Yo no, por allá no. Es en el brazo, es en el brazo. Pero entonces imagínense, ustedes llegan a ir por allá, entonces a Rumania, para que vayan al Castillo de Drácula. Que por cierto, me puse a investigar. ¿Ustedes saben cómo se llama el transmilenio de Rumania? Transilvania. Es un chiste muy marica, pero me encanta hacer esas cosas. A mí me encanta sus caras como... En Indonesia, hombre se casa con mujer equivocada. Ah, no, no, perdón. Hombre casi se casa con mujer equivocada al confiar a ciegas en Google Maps quien lo guió hasta un lugar equivocado. El man puso Google Maps. Y resulta que este era uno de esos... Ustedes saben que hay lugares donde tienen matrimonios arreglados, ¿no? Que hay culturas en las que no, es que ya... Ustedes se van a casar con un fulanito. Bueno, el man puso tú. Y entonces, de pronto el GPS quería salvar a la otra derecha. La libertad está a la derecha tú. Y el man llegó a una aldea o algo y lo recibieron. Entonces, como no se conocen mutuamente los novios. Ya llegó mi marido, ¡eh, mija! Llegó a tu marido, ¡vega! Y toda la gente, ¡ay, ya! Y ninguno de los invitados lo conocía. Este, no quiero, ¿vega? Y resulta que es que en otras aldeas había también una recepcionaria. Y entonces todos le empiezan a dar regalos. Bueno, gracias. Cuando uno de los invitados, que sí sabía, venga, pero usted no es el que estamos esperando. Y él como así, no, no, usted no es el que se va a comer a mi hermana. Yo lo conozco, ese no, tal, tal cosa, tal. Y entonces, ah, ¿cómo así? Y entonces ahí se dieron cuenta del error y le pusieron la dirección y el man arrancó para allá y toda la cosa. Ahora, usted se imagina el man conduciendo hacia su verdadero matrimonio, rezando, ¡ay, que la que sí me toque esté más buena! Porque si ya vio a la otra y usted imagina que llegue la otra y... ¡Ay, marica, me hubiera quedado allá! No, mi puta. Oiga, y yo me pregunto si a uno le invitan a un matrimonio esos arreglados donde no se conocen. ¿Uno qué lleva a regalón a un sitio de esos? ¿Un retrato hablado de la esposa? ¿Uno qué es el...? O sea, son raras esas culturas, ¿no? En México, presos abren cuenta de OnlyFans para ganar dinero con fotos eróticas desde la prisión. Es curiosa la noticia, ¿no? Pero a mí lo que me llama verdaderamente la atención es que, pues, ellos están haciendo sus fotos eróticas allá, desde la cárcel. Me llama la atención es que eso haya ocurrido en una prisión de México y, por ejemplo, esa idea no se les haya ocurrido aquí en La Modelo. A ver, yo veo, ¿cómo serán los títulos de las fotos? De ellos así como, Deseame en el patio 8. Cógele la presa a este preso. Te la voy a poner como barrote reja. Mamá, ¿me está pesa? Esa sí no la entendí. Ah, mamá, ¿me está presa? ¡Uy, pero! Uy, mami, ¿cuándo saliste del buen pastor? En Japón, mujer decide vengarse de su marido infiel subastándole la colección de cartas de Yu-Gi-Oh. Ojo, el man le fue infiel y era coleccionista de Yu-Gi-Oh para que vean que los ñoños sí podemos ser culiones. Para que los que piensen que no, pero... No, eso no se hace. No, mujeres, no. No, con la colección. ¿Por qué no hacen lo de otras mujeres infieles que le cortan el pipí ya? No, pero con una colección no se me... El pipí uno se lo vuelve a pegar y ya. Pero recuperar una colección que hay que empezar otra vez a buscar todo. No, 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 no. A mí me da miedo donde yo me divorcio con mi mujer a mí me tienen que dejar llevar mis Batman. Yo como uno peleando la custodia puedo visitar los muñequitos el fin de semana. El extraño caso del bebé que nació con tres penes. Sí, sí, sí. Por primera vez en la historia se registró el nacimiento de un bebé con tres penes. El menor diagnosticado con trifalia vive en la región de Kurdistán, en Irak. Para que pudiera llevar su vida con normalidad, el menor fue intervenido quirúrgicamente. En el procedimiento le retiraron los dos penes adicionales y de acuerdo a los médicos, en un año podrá gozar de completa salud. Yo tengo una amiga que cuando escucho un man con tres penes se le hizo agua a la boca a ustedes vieran la cosa más impresionante. Porque, no, es que hasta a mí. No, no la boca, ¿no? Pero, Mariela, es que tres penes. Usted sí, Dios es sabio. Usted imagina dónde, no vea, si con uno en la adolescencia yo no jalía. No, cascando, vea, con tres no volvemos a ver la luz del sol, le digo sinceramente, o sea, uy, esa vaina, o sea, wepucha, no, es que qué impresión. O sea, yo le asignaría un rol a cada uno. O sea, usted pa' orinar, usted pa' la paja y usted pa' el raskinbol. Pero, hermano, uno con tres penes, uno de por sí a mi tamaño. Mujeres, imagínense ustedes estar con un mango en tres penes. O sea, eso sería como, deben sentirse como tocando una gaita. Hermanos, son muy raros, ¿no? Ahora bien, lo que yo sigo es, Marija, cuando ese niño crezca y se entere que le quitaron dos, sin consultar, yo me emputo. Yo le digo, yo tenía otros dos de estos y ustedes arbitrariamente me lo quitan. Bueno, es que, eso sí, no, hermano, imagínense, usted está jugando ahí. ¿Usted puede aguantar mucho? No, no, a mí, no, 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 yo sí les digo, me da mucha pena y todo, pero, no, hermano. ¿A quién le gustaría tener tres penes? Eso sería una mutación, ¿no? Sería como una especie de poder mutante, Bergator, no sé, una vaina así como, oiga, venga, pero hablando, perdón, digo, de los tres penes, eh, es bien, venga, los tres penes, hablando en serio, no, dígame, dígame, vos, no, 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 no estoy, pero, tú tuvieras tres penes, ¿te gustaría que te quitaran dos? ¿No cierto? No, marica, no es por nada, pero, ya es cuando es por motivos de, por ejemplo, yo entiendo la situación, porque, por ejemplo, a mí, me tocó hacerme una reducción de penes, eh, pero, no es, uy, ustedes no saben, yo caminaba lento a veces, yo era, yo era una huevona, entonces, no, de niño, yo decía, acá vamos a jugar a las escondidas, un, dos, tres, y yo, eso era, eso era muy barra, ¿usted se imagina uno con tres penes, uno corriendo? Uy, no, 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 ya me quedé pensando, se ver como el corre caminos. La encuesta descompuesta Sobre el caso de los tres penes, usted opina que, A, es una anomalía que efectivamente debía ser operada, B, considero que el organismo humano evoluciona, y poco a poco empezarán a nacer más así, C, la pregunta es, quienes tienen uno medio regular, pueden mandar a implantarse otros dos, es para una tarea, sustenta tu respuesta. Espero que les haya gustado el video que acaban de ver, recuerden, suscribirse, unenar, dad like, tú así, este es el canal de, Iván Marín, y no les pago ni mierda. No, 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 ¡Gracias!